Muy buenas novicios de Navadilla del Gamer, seguimos con la serie de tutoriales de Steel Division 2 y este vídeo servirá para terminar de ver las batallas entre tanques que vimos en la serie que estamos jugando como soviéticos en la campaña de Bubris correspondiente al último vídeo publicado, os dejo aquí arriba a la derecha el enlace al vídeo por si todavía no lo habéis visto en esta serie jugamos una campaña de juego base y vamos aprendiendo cosas del aspecto operacional del juego y luego las dudas que van surgiendo en las batallas tácticas las resolvemos o terminamos de ver en la serie de tutoriales como en el capítulo de hoy que veremos cómo son las batallas entre tanques y terminaremos de ver cómo funciona el tema de la precisión el blindaje y penetración entre otras cosas, empezamos vale pues lo que vamos a hacer es jugar una escaramufa en solitario, para ello he creado un grupo de batalla para la IA que usará los tanques vale, he creado un grupo con solo tanques, creo que un par de unidades con un total de 6 tanques y nosotros vamos a probar los T-34 con el bando aliado, también he creado otro grupo así que vamos a iniciar esta escaramufa, da igual el mapa, solo es para ver cómo se enfrenta un tanque contra otro que se tiene en cuenta, etc. vale, pues hacemos el despliegue manual, aquí tenemos los tanques, los T-34 con la tecla SHIFT puedo desplegar varios a la vez, vamos a desplegarlos aquí en el centro, por ejemplo 1, 2, 3 1, 2, 3, sí, eran 6, vale la IA va a hacer lo mismo, antes de iniciar la batalla lo que tenemos que tener en cuenta siempre es el valor en amarillo, que es el daño que hace nuestro cañón, 145 que es de 145 milímetros y el 110 es el blindaje de nuestro tanque, aquí lo tenemos importante siempre, penetración del cañón 145 milímetros, lo pone aquí e indica el valor máximo de penetración de estas municiones a corta distancia cuanto mayor sea la diferencia entre el valor de penetración y el valor de blindaje del objetivo mayor será la probabilidad de penetrar en el objetivo y causar un daño de supresión significativo luego lo vamos a ver con una especie de fórmula y en acción con los Panzer que nos vamos a encontrar ahora, de momento, en tener en cuenta esto penetración, blindaje en este caso, parte delantera que es la que estamos dando es la que tiene el valor más alto y luego tenemos el alcance desde aquí que es lo que hemos dicho podemos comprobar el alcance desde aquí nuestros tanques podrían disparar casi a la zona esta de aquí donde está el río que son 2000 metros vale, pues iniciamos la batalla y ahora cuando nos enfrentemos a los tanques enemigos veremos cómo funciona esto hay tablas y demás que he encontrado en las guías que hay colgadas en la red sobre tipo de cañón tipo de blindaje distancias pero sería complicar mucho la cosa así que eso quizás lo use más adelante pero ahora con la información que da ya el juego yo creo que ya es suficiente para no complicarnos mucho la vida vamos a ver si se acerca alguna unidad enemiga si no vamos a acercar nosotros esta en modo cafa hasta aquí y esta también por aquí estamos perdiendo objetivos por aquí por el centro o sea que se deben acercar ellos se deben estar acercando por aquí por el centro ya hemos hecho contacto con el enemigo estos que tengo aquí en el centro los voy a mover rápidamente por aquí así se mueven por la carretera vale aquí hay un tanque enemigo que alguno de estos que tengo ya aquí los ha visto bueno este en concreto se ha parado porque estaba moviendo se estaba moviendo en modo cafa vamos a anfarlo un poco y así terminamos de ver de qué tanque se trata vale ahora ya pausa y hemos disparado y creo que le hemos dado vale pues este nos va a servir como ejemplo él tiene un blindaje de 75 únicamente nos está dando el lateral vamos a comprobarlo aquí ah no la parte delantera 75 nos está dando el lateral que son 40 milímetros vale aquí lo pone indica los valores de blindaje dependiendo de la orientación de derecha a izquierda frontal lateral o posterior vale esta es la parte lateral que en teoría es la que nuestro tanque está haciendo fuego lo hemos pillado lateralmente mejor porque mejor para nosotros porque ellos tienen menos blindaje por la parte lateral y su parte fuerte es la de 75 su cañón es inferior al nuestro en principio 135 milímetros y el nuestro es de 145 ahora nos da la parte delantera vale eso significa que ahora se tiene en cuenta el blindaje de 75 vale es este de aquí vale si hacemos fuego ahora sobre el tanque enemigo nos salen estos valores distancia 618 metros impacto 100% esto significa que a esta distancia con nuestro tanque y sumado el resto de bonificaciones tenemos una probabilidad de acierto del 100% penetración pues tiene en cuenta el arma de nuestro tanque el cañón de 145 milímetros la distancia a la que está ahora mismo hacia el objetivo que son 618 metros y el blindaje del objetivo que en este caso son 75 milímetros vale pues para calcular la precisión lo que hace el juego es lo que nos está diciendo ahora de impacto 100% es tener en cuenta la precisión de la unidad más la veteranía y el resto de bonificaciones esta unidad tiene una estrella tiene en cuenta la veteranía de una estrella una estrella le da más 15% de bonificación si tuviera dos estrellas sería más 25 y tres estrellas 33% también se tiene en cuenta la distancia hacia el objetivo nuestro cañón tiene un alcance máximo de 2000 metros está a 600 metros está un poco más del 25% de la distancia máxima si miramos los valores según la distancia tendríamos que si estuviera muy lejos no tendría bonificación si estuviera al alcance máximo tendría una bonificación de 0% si estuviera a la mitad unos 1000 metros tendría un más 50% y si estuviera por 300 o menos más 200% también en la probabilidad de impactar se tiene en cuenta los disparos consecutivos a más disparos más precisión coge el tanque por ejemplo este es el segundo disparo que va a hacer nuestro 34 por lo tanto ya tiene una bonificación de un más 50% cada disparo se acumula si la línea de visión sobre el objetivo no se pierde o la unidad cambia de objetivo entonces si no ha cambiado de objetivo y no hemos perdido la línea de visión ahora mismo estamos acumulando un bonus por ser el segundo disparo hacia ese objetivo sabiendo esto ahora sabemos que vamos a impactar sobre el tanque y ahora vamos a ver si podemos penetrar su blindaje en este caso nuestro cañón tiene de penetración 145 milímetros su frontal su blindaje frontal es de 75 la diferencia nos está dando más de 45 milímetros por lo tanto impactamos y hay penetración pero hay que tener en cuenta también la caída de este valor de nuestro cañón del valor de perforación que ahora mismo es de 145 va a caer según a la distancia que está el objetivo la fórmula también es bastante complicada de explicar así que la tabla que he encontrado según distancias os la voy a dejar en los comentarios del vídeo por si la queréis consultar de todas formas yo esas tablas no las voy a usar porque sería ya complicarse mucho la vida pero hay que saber que sí que contempla estos factores el juego yo lo que voy a hacer es siempre coger el tanque apuntar hacia el objetivo y ver qué porcentajes hay de de acierto y de penetración y a partir de ahí ya iré jugando con las distancias y demás cuando empiece ya a conocer cuáles son las virtudes y los defectos de cada tanque vamos a ver otro ejemplo estamos cruzando el puente impacto 23% distancia 433 metros penetración 100% a esta distancia podríamos hacer penetración sobre el blindaje del panzer 4 pero ahora mismo el impacto está en 23% ¿por qué? porque estamos en movimiento nos acaban de hacer fuego estamos suprimidos quitó la pausa y si este tanque sobrevive no, no sobrevive vale, pues este sí que ha acertado a la primera este no estaba sufriendo fuego enemigo ha cruzado en segunda posición vale, para terminar aquí tenemos otro ejemplo nuestro T-34 estaba avanzando por la carretera en modo cafa cuando ha visto este panzer 4 y este que todavía no tiene la información pero sabemos que es otro panzer 4 lo que ha hecho es en modo cafa es pararse cubrirse aquí ellos tienen ventaja porque estaban parados esperándonos esto lo que hace a nosotros lo que nos ha hecho a nosotros es reducir nuestra precisión ellos la mantienen recordar que nuestro tanque tiene una precisión del 40% vale indica la probabilidad de afectar un tiro de la munición mientras está estacionado o sea mientras se está parado el nuestro estaba avanzando por lo tanto la precisión se reduce casualmente ahora mismo al 40% quitamos la pausa vale le doy la pausa ahora nuestro tanque ahora se ha parado si le vuelve a dar el impacto ahora es del 100% vale ahora tenemos una probabilidad de acierto del 100% no es lo mismo en movimiento había bajado hasta un 40% hay que tener mucho cuidado con eso dejamos el vídeo con este último ejemplo lo dicho al principio es bueno que sepamos cuáles son los factores determinantes que intervienen en los cálculos para tener una idea rápida del porqué de esos porcentajes de acierto y penetración cuando disparamos con nuestros tanques pero tampoco hace falta complicarse mucho más de todas formas os dejo en los comentarios del vídeo el enlace a la fuente que he consultado para hacer el vídeo que incluye también esa tabla de distancia y daños que hemos hablado por si queréis echar un vistazo espero que os haya gustado os haya sido ameno divertido y entretenido y nos vemos en el siguiente saludos